Esto aquí es para las mujeres, en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale cosas ricas Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, te jodas y a río, tú sabes que yo soy armando lío No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Y la alegría, yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Bum, 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 trae tu familia Mira mami yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentaba y lo mío yo soy el dueño Solo pídate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde vas Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes paraje Ay mi madre, aprendo una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile alegría y haga, yo soy Armando, formando escándalos siete Yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo Dale goza lenta, trae tu familia Yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo Dale goza lenta, trae tu familia Mira que tú estás rica Noche, día, ella quiere su medicina 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 Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza ida ¡Bum, bum, bum, bum! Trae tu amiga ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quiero estar contigo ¡Bum, bum, bum, bum! Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale gozarirá ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Jueve, yes, suave y no en vez! ¡Por favor es entrar con el alerta. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!